Taller Ursprun, reparación de carrocería automotriz, tecnología y mano de obra especializada al servicio de su vehículo. Taller Ursprun, más de 30 años de experiencia, avala nuestra trayectoria. San José 5291, Santa Fe. Nos vamos rumbo al noreste santafesino para conocer la biodiversidad que posee el sitio Ramsar Jaucanigás. Jaucanigás, vocablo avipón que significa gente del agua. Este sector de la Galería Paranaense de 492.000 hectáreas presenta características únicas a partir de su ubicación geográfica donde aparecen especies diferentes, tanto de flora como de fauna, de lo que encontramos hacia el sur. En cuanto a la vegetación, si bien muchas especies se repiten a lo largo de todo el litoral fluvial del Paraná, en Jaucanigás el docel de la selva es visiblemente más alto y más densa. Aquí aparecen, entre otros ejemplares, el timbó, el guayacán, el ibirapitá, el mistol, sangre de drago y la conocida picanilla, tipo de caña típica del sector isleño. Estas especies bordean los cursos de agua que componen este laberinto de ríos, arroyos, lagunas y bañados, que son los motores de la gran biodiversidad del sitio. Respecto a la fauna, encontramos, entre otros mamíferos, al carpincho, el aguaraguazú, el puma, el guasuncho o corzuela, el lobito de río y el mono carallao aullador. Entre los anfibios, los referentes principales son el yacaré negro y el overo, nuestra anaconda amarilla o curillú, la ñacaniná, la yarará grande y chica, la cascabel y la coral. La avifauna es sumamente diversa y está representada por 320 especies censadas de aves autóctonas. La fauna íctica presenta más de 240 especies asociadas a la cuenca del Paraná, entre las cuales se destacan el pacú, el surubí, el dorado, el sábalo, el patí y el manguruyú. Jaucánigas, un recurso natural de extraordinaria riqueza que se conserva casi intacto en el noreste santafesino. ¡Gracias!